¿Por qué este accidente que le presentamos en la calle Montes Elisios, en el municipio de San Pedro, donde un camión de carga se desbarrancó? La persona quedó atrapada entre los fierros, estuvieron los cuerpos de rescate trabajando, y Leida Estrada nos tiene novedades al respecto. Adelante, Leida. Hola, ¿qué tal? Luis Carlos, muy buenas tardes. Hace unos segundos fue liberado ya el conductor de esta unidad de carga pesada, el conductor de este camión de volteo que desbarrancó aproximadamente 30 metros, según lo que nos informan. Ya el personal de protección civil de Nuevo León nos menciona que en coordinación con personal de protección civil de San Pedro pudieron ya rescatar a este hombre, quien sufrió lesiones en sus extremidades inferiores, es decir, sufrió algunas lesiones en las piernas, por ello ya es trasladado hacia el hospital Lasalle por parte de una ambulancia. Él fue identificado como Juan Antonio Montoya Nava, de 35 años de edad, es el operador, quien ya está en camino hacia un hospital. Esto luego de que su unidad en la que transitaba, pues, estuviera aparentemente una falla mecánica. Esto es lo que nos mencionan en un principio, que tras esta falla desbarranca aproximadamente 30 metros, y queda en ese sitio donde observábamos a los cuerpos de rescate, protección civil de Nuevo León y también del municipio de San Pedro, realizando algunas maniobras y labores. También, pues, señalar, Luis Carlos, que tuvieron que también ellos bajar hasta el área del accidente, ahí maniobrar, posteriormente en una camilla lo pudieron subir, y ya en la avenida, justo sobre la calle, ya estaba esperándolo ahí una ambulancia junto con la camilla, y en este caso, pues, ya es trasladado hacia un hospital de la localidad. Afortunadamente, él va con vida y también lo que señalan, pues, bueno, es que sufrió lesiones en sus piernas. Esto luego de permanecer en este sitio ahí durante algunos minutos. Por lo tanto, hay que, pues, señalar también el trabajo que han realizado los cuerpos de auxilio para poder liberar a este hombre que, pues, como ya te comentaba, sufrió lesiones en sus piernas y el cual, pues, ya está siendo trasladado hacia un hospital de la localidad. Te repito la identificación. El hombre es Juan Antonio Montoya Nava, de 35 años de edad, y quien, pues, ya está en camino hacia un hospital. Nos mencionan también que, bueno, pues, la altura fue aproximadamente de 30 metros y por ello tuvieron que realizar ahí las labores. Juan Antonio Montoya Nava, el conductor lesionado. Muchas gracias, Leida Estrada. Pues, oiga, para la caída que tuvo de 30 metros y todo lo que tardaron en rescatarlo porque las maniobras no eran sencillas, pues, volvió a nacer Juan Antonio Montoya Nava, de 35. Ojalá se recupere al 100%. Ojalá que sí. Gracias, Leida.